Este miércoles 5 de junio estará en Barranca Bermeja nuevamente el presidente de la República, Gustavo Petro. Visitará la ciudad con el fin de realizar el lanzamiento del Sistema de Educación para la Asociatividad Solidaria. Este evento se realizará a partir de las 12 del mediodía en la institución educativa José Prudencio Padilla Cast. El Sistema de Educación para la Asociatividad Solidaria SEAS es una apuesta que la unidad solidaria comenzó en el año 2023 para adecuar el Sistema de Educación en Economía Solidaria a las nuevas realidades del país y a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo que pone la economía popular y solidaria como pilares del desarrollo. Es un sistema que habla de otra forma de educación para la asociatividad y la solidaridad. Desde ya las autoridades de Barranca Bermeja tienen todo listo en cuanto al sistema de seguridad para garantizar la permanencia tranquila del presidente Gustavo Petro durante el tiempo que se encuentre en el puerto petrolero.